En Aguas Vivientes, nuestra visión es de inspirar y equipar a la Iglesia a cumplir con la Gran Comisión, ofreciendo recursos y herramientas que le servirán de apoyo para compartir su fe de una manera efectiva y bíblica. Hoy en día los cristianos enfrentamos muchos retos para compartir nuestra fe a un mundo que cada vez se vuelve más hostil a las cosas de Dios. Y nuestra misión es de buscar y alcanzar a los perdidos como lo hizo Jesús. Por este motivo hemos producido recursos de alcance evangelístico en relación a temas reales como el aborto, la evolución, el homosexualismo y el ateísmo que están afectando a nuestra sociedad, a la familia y a la Iglesia. Nuestros recursos incluyen películas y documentales que les darán herramientas y recursos reales para confrontar este tipo de temas y compartir su fe efectivamente. En el documental 180, Ray aborda el tema del aborto mostrando que el aborto realmente es un homicidio y que es comparable al holocausto de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En Evolución contra Dios, Ray Comfort visita algunas de las universidades más reconocidas de los Estados Unidos donde desafía a maestros y estudiantes universitarios a presentar pruebas de la evolución darwiniana. Audacity es una película que aborda el tema del homosexualismo y el matrimonio homosexual, dándonos herramientas para compartir nuestra fe con un homosexual. Y finalmente, La ilusión atea, que es nuestra nueva producción donde Ray Comfort presenta una maravillosa y contundente refutación al ateísmo, destruyendo su argumento con una sola pregunta. En cada una de nuestras producciones, Ray no solo confronta a las personas con estos temas, pero también incluye una presentación bíblica y clara del Evangelio. No quiero ofenderte, pero tengo una hermana que es homosexual. Y no tienes idea por lo que ha pasado, por gente que le está diciendo que se irá al infierno. ¿Por qué? ¿Por amar a alguien? ¿Y a dónde irán estos dos y jalo el gatillo, ah? ¿Por qué? ¿Y entonces por qué la palabra homosexualidad no había estado en la Biblia hasta hace unas décadas? ¿Y si la homosexualidad es semejante abominación, entonces por qué se usa la palabra abominación para describir el comer mariscos? ¿Y si Dios es amor, entonces por qué... Noté al acercarme que ambas estaban besando al público, sin duda son homosexuales. ¿Qué piensas del matrimonio homosexual? Lo amo, tengo a muchos amigos homosexuales, amo la comunidad homosexual y... ¿Están casadas? Ah, no, no lo estamos, pero... ¿Piensan casarse? ¿Sí? Todos deberían poder amar a quien quieran, amar sin importar si amas a un hombre o a una mujer. ¿A quién le importa? Matrimonio homosexual, deberían poder hacer lo que quieran. Amor es amor, ¿a quién le importa a quién ames? Todos deberían ser libres de casarse con quien quieran. Lo amo, tengo a muchos amigos homosexuales. Entonces, ¿qué piensa Dios en la homosexualidad? Es una pregunta estúpida. Creo que él no debería entrometerse. Tengo muchos amigos homosexuales que van a la iglesia todos los domingos. Son homosexuales y creen en Dios. ¿Irán al infierno por ser homosexuales? ¿Así nacen las personas? Eso me parece, así nací. ¿Crees que la gente nace homosexual? Así nacen. ¿Estás seguro? ¿No te atraen los hombres? No. No, nunca, desde el día en que nací. ¿Siempre has tenido tendencias homosexuales? Siempre. ¿Cambiaste de opinión? Sí, me iluminaste rápidamente. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido, sí. Tiene sentido. Eres bueno. Tienes un buen argumento. He estado viendo los videos que me enseñaste todo el día de hoy, pero me siento un poco nerviosa porque todo empieza a tener sentido. Estos temas son muy reales y están impactando a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Pero la pregunta es, nosotros, es decir, la iglesia, ¿cómo vamos a responder frente a estos temas? Si usted desea más información de cómo puede adquirir estos recursos en DVD o descarga digital, nos pueden visitar en nuestro sitio web en aguasvivientes.com. Y también pueden visitar nuestro canal de YouTube, donde ahora pueden ver y compartir gratuitamente estas producciones. Hermanos, y recuerden que nuestra misión es de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.